Hola, hola a todos, criaturitas del señor. ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? Excelente. Me alegra eso. He querido hacer esta hora, y lo estoy haciendo acá, escondidos de las víctimas, una pequeña broma. Vamos a ver cómo resultan y vamos a ver las caras de las personas a las cuales vamos a hacer la broma. Espero que lo disfruten ustedes, espero igualmente que le den like, que compartan el video, que se suscriban a mi canal. Hola, hola, vamos a preparar esta deliciosa fruta. En nuestro país se llaman mamones, así se les dice. Hay lugares que se les dice talpajocote. No sé cómo se llaman en otros lugares. Así que vamos a ver la preparación de esta rica y deliciosa fruta. La broma consiste en que vamos a hacer una parte de la forma insaluble. Y lo que en realidad ellos se van a comer es lo que vamos a preparar de la forma correcta. Así que, ¿queremos lograr la reacción? A ver qué es lo que sucede. Vamos. Ahora bien, la forma incorrecta sería esta. Este es la broma que vamos a hacer. Más ahora que el peido está abusado. Esto le va a caer de gran sorpresa. Vamos a colocar aparte lo que hicimos mal. Para hacerlos a un lado. Para que después no van a haber malos entendidos como víctimas. Ahí está. Los vamos a colocar aparte. Para desecharlos. Para que nadie sepa. Vamos a colocar. Vamos a colocar un nuevo recipiente. La forma correcta. La forma correcta de preparación es esta. La agarramos la fruta. La abrimos y sacamos todo lo que contiene el centro. Y se va depositando en otro lugar. O sea, vamos descascarando. Esa es la forma correcta de preparación es esta. Y así. Sin tocar absolutamente nada. Esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta de preparación. Así lo vamos a ver todos en un momento. Un montonazo que vamos a hacer. Vamos a ponerle cámara rápida. Así para terminar rápido todo. Bueno, hemos terminado de quitarle su empaque natural. Vean qué delicia, delicia, delicia. Ahí está el empaque natural. Vamos a proceder a aplicarle el limón. Limoncito. Tenemos... Salsita negra. Riquísima. Tenemos... Lo que no tiene que faltar. Alhuaste. El alhuaste es semilla de... De ayote molido. Y por supuesto, no tiene que faltar también la sal. Salita. Así que vamos a preparar este menjurje para que quede delicioso. Y luego pues vamos a proceder a hacer lo que corresponde. Vamos a preparar los limones. Limones, 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 limones. Uy. Salen los brujers aquí. Limones, limones, limones. El jocen está descontrolando. Dijo ahí los limones. Vean qué delicia. Delicia, 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 delicia. Vean qué delicia, 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 delicia. Delicia, delicia, delicia. Delicia, delicia, delicia. Y vamos a ver más. No me los quiero comer. Ya me los quiero comer. Ya me los quiero comer. Vamos a echar. Al huayste. Esto va a quedar. Lo siento mucho por los hermanos en Estados Unidos. ¿Verdad? La diaspora. Lo siento mucho. Pero es necesario hacer esto. Y espero que puedan disfrutarlo también ustedes. Por saber, vean. Qué delicia. Qué delicia. Qué delicioso, qué delineo. Qué delicioso, qué delicioso. Música Y, aplicamos la sal también. Salita, salita. para que agarra un mejor sabor chelito chelito, chelito, malimón y chile al gusto para que todo aquel que quiera sentirlo picocito pues pueda disfrutarlo también y no pues vean, ahí está el producto terminado delicia de mamoncillos, mamones, talpajocotes o como quieras llamarle, como se les llame ahí está la delicia fruto de temporada en El Salvador para que lo disfrutemos y que a usted ahí, lamentablemente, pues solo pueda ver esta deliciosa fruta lo siento por ustedes vamos a proceder a meterlos en bolsita para que nuestras víctimas puedan degustarlos recuerden que esto es preparado de la mejor manera y no hay trampa en esto así que vamos a ver como salimos como salen nuestras víctimas una delicia una deliciosa fruta bien preparada esto hace que nuestro paladar pueda evacuar más, 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 más a todos nuestros amigos que nos ven por los diferentes canales podemos recomendarles que es cierto que es una fruta muy deliciosa pero con los niños hay que tener muchísimo cuidado porque la semilla puede provocar que alguien se ahogue porque las semillas muchas veces se van y se quedan trabadas acá en los niños yo he tenido que ver a niños casi moridos por esa razón así que les hacemos esa recomendación que si los niños van a comer de esto que puedan tener muchísimo cuidado para no tener una situación lamentable de la cual después se puedan arrepentir así que hay que tener muchísimo cuidado con los niños es una recomendación de parte de su servidor para que tengan muchísimo cuidado a la hora de consumir esta deliciosa fruta ya que está rico rico, rico, rico ahí están las bolsitas ya listas para ser distribuidas a nuestras víctimas así que prestad atención a lo que va a suceder poner mucha atención en los rostros de nuestras víctimas a ver qué es lo que va a pasar vean qué delicia y vamos a ver las reacciones de nuestros amigos bueno, bueno, hemos encontrado a David Youtuber David Locure es ahí para que lo busquen lo hemos invitado a comer ¿cómo se llaman eso? estos son mamones gente estos son mamones mamones y se comen obviamente entonces la reacción es qué deliciosos son vamos a probar los mamones a ver cómo están para los que no saben cómo se proponen estos de los mamones pues estos llevan al huaste, llevan chilito, llevan sal llevan un poquito de limón para que sea esto quede pero riquísimo ok? así que los vamos a probar a ver cómo cómo están eso para que vean que todos tenemos la misma receta de los mamones Pablo cariño Dios mío creo que no es lo que me va a dar ni si me va a dar un hombre voy a dar deridge Ya saben, no? Está bueno. Ahora le vamos a mostrar a David como lo preparamos. Mirale este video. Vamos a ver. Esa es la forma en que preparamos David. No, pero está bueno. Está bueno. Está bueno. Ese es el toque especial. No importa. No importa, ese es el toque especial. Si ustedes nunca han comido mamones así, no tienen un falso. No son salvadoreños. Ya lo está pensando David. No. Ahí está. Bueno, aquí estamos con Kim. Le vamos a dar a probar estas deliciosas frutas. Para que ella nos dé el ok de la fruta. A ver que tan buenas han quedado. Comele Kim. Comele Kim. Están buenas. Ni los has probado y si están buenas. Un poquito, pero están buenas. Chile le faltó. Le faltó chile. Un chile para que le dé sabor. Un poquito. Un poquito. Cuidado con las semillas, como siempre. ¿Das el ok que está bueno? Está bueno. Está bien. Excelente. Ahora quiero que mires este video. Porque... Si. Dale play ahí. Quiero que veas como fueron hechos esos mamones. Eso es mamón. No me gusta. Que me gustaba más. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Están buenas. No ya no. No sé lo que hice. no sos salvadoreña? si así son más ricos no, échale miren las reacciones, casi de querer llorar no se vale ahí está Kim, gracias, gracias por esa reacción bueno nos hemos encontrado a Jefferson también, el sobrino político y ha aceptado el reto de comer mamones así que queremos que lo degustes y que nos des la opinión de cómo están y de qué sabrosos son los mamones en El Salvador, dale vamos a ver qué tal están qué llevan, vamos a dar el guache el limón y su salita también bueno salsa negra también lleva también bueno, bien aguadito y viendo si está exactamente esa es la situación no está muy bueno? no dalele más que es lo que queremos ver ahí son buenos? si ok, ahora quiero que veas este video miralo, dale dale ahí esta es la forma en que los hicimos a.. poques vamos a asegurar que miko es tan poco una pousada al psoe es del подарero pero una sorpresa siguen estando ricos de sabor pero si nadie los mira nadie se da cuenta pasen el examen si pasen el examen okey okey ella se los comió sin mi autorización pero están buenos qué sabor tienen a mamona para mostrarles el video para mostrarles el video ay que fuerte yo les conozco no pero ella la riega pero están buenos o no están buenos ¿están buenos o no están buenos? si ese es el toque ¿estaban buenos tío? ese es el toque hola tía bueno me ha tocado estar convenciendo muy seriamente después a las víctimas que están hechos de la mejor manera así que eso se gana uno por hacer esto así que bueno hemos finalizado este día y la broma tuvo éxito así que que nos deja de moraleja esto hay que saber dónde comprar esta fruta tan deliciosa para que no nos vaya a pasar lo que la broma quería decir igual si usted en verdad no le han dado algo no lo agarre porque no sabe la procedencia de las cosas me capiche así que gracias porque hace hasta el final en otra ocasión subimos otro video si dios permite así que recuerde suscribirse denle like comparte este video y nos vemos en una próxima salud lulu y 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